¡Suscríbete! 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 Por si yo ya pedí amor Yo tenía mis manos llenas Y las días me acercó Que la busquen todo el destino Y me dio que se llevó Abre, cante conmigo De tener nada Es una ladrona De tener nada De tener nada Es una ladrona De tener nada Que me ha robado el sueño De mis ojos Y me ha dejado Noche que no acaba Que se ha llevado De mi vida todo Por no dejar No me ha dejado Nada Por no dejar De tener nada Y no Noche que no Que se ha llevado De mi vida todo Por no dejar No me ha dejado Nada De tener nada Es una ladrona De tener nada No se nos iba En su vida Buscan por donde sea Y me aportan el señor A ver, ¿cómo dice? Aparte Es una ladrona Es una ladrona Es una ladrona Que me ha robado el sueño En mis ojos Y me han dejado dos cosas Que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no gritar No me ha dejado nada Que me ha robado el sueño En mis ojos Y me han dejado dos cosas Que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no gritar No me ha dejado nada Y me ha dejado nada Es una ladrona Y me ha dejado nada Es una ladrona Y me ha dejado nada Toda la vida Toda la vida Coleccionando mi amor Haciendo juegos para bar Para una madre Tres crucifidas Toda la vida Por no gritar Pasar orgullo Tantas historias Como estrellas Para no ser Trabotuño Para ver de mi propia música Toda la vida Descubiendo puertas a la escondida Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Y me liberé de tus besos Solo por eso, solo por eso Por dar la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como el Dios enamorado El manejado, el abonido Que se conforma en un mal a toda la vida Guardando números secretos En un lugar tan escondida Siendo chica, sin discreta Como romántico suicida Como suicida toda la vida Sabiendo siempre que me despertas Se me acuerda siempre de mí misma Siendo mujer siempre me respeta Y yo buscando otra música Mi propia luz ya Pero mi música ¡Viva de Dios! ¡Viva de Dios! ¡Viva de Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!